Sin un debido proceso, la nueva Asamblea Legislativa destituyó el 1 de mayo a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y el Fiscal General de la República. La decisión fue tomada con 64 votos, entre ellos los 56 de la recién estrenada bancada Cian. Los nuevos funcionarios impuestos por los diputados al servicio del presidente Bukele fueron llevados esa misma noche a las instituciones para tomar posesión de sus cargos. Así, el gobierno actual consolidó su poder absoluto permeando los tres poderes del Estado. Esto le ha permitido ejecutar medidas poco democráticas e inconstitucionales. Ejemplo de ello fue el Decreto 144, con el que forzaron el retiro de un tercio de los jueces del país, mayores de 60 años o con más de 30 años al servicio. A partir de esta medida, nuevos jueces asumieron en tribunales que llevan casos claves, como el sexto de instrucción, donde se encuentra el proceso por los activistas del FMLN asesinados a inicios de 2021. Otra medida cuestionada de la Sala de lo Constitucional impuesta por los diputados oficialistas fue un fallo emitido el 3 de septiembre, donde se habilitó la reelección de Bukele para 2024. La embajada americana condenó ese fallo asegurando que era consecuencia directa de destituir a los magistrados en funciones e imponer a funcionarios leales al gobierno. A la medida, el 16 de septiembre, el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, anunció la entrega de una reforma constitucional. En ella se contemplan cambios que golpean la democracia. Por ejemplo, los cambios a la Constitución sin mayor discusión, contando con mayoría simple de 43 votos, lo que la vuelve manipulable.